Luna Max Acompáñenme a la siguiente aventura, esto va a estar padrísimo, yo soy Alexandre Fredericks, encantado de presentarles información, contenido y mucha diversión. Vamos a aprender aquí en Actitud Max. Amigos, es momento entonces de irnos a lo que es el conocimiento. Dentro del Museo de Arte Moderno tenemos una exposición muy interesante. Esto es parte de lo que se estará exhibiendo desde, bueno, ahora desde marzo hasta agosto 6. Se llama Imaginaciones Radicales, es una lectura disidente de algunos temas y propuestas muy interesantes que vamos a explicar ahorita en este video. Yo por mi parte les invito a que disfruten este recorrido breve pero intenso, con mucho conocimiento en el MAM o Museo de Arte Moderno aquí en Chapultepec en CDMX. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino por el reconocimiento de los cuerpos y las sexualidades disidentes ha atravesado la estigmatización y la autocensura, el regocijo y la provocación, la reflexión y la segregación, la lucha civil organizada y las batallas desde el ámbito privado e íntimo. Las demandas hacia los museos por tomar un papel más activo en la conversación pública de su tiempo son constantes. Ello implica reflexionar sobre las narrativas que construyen a través de sus exposiciones, programas y proyectos. Imaginaciones radicales es una aproximación al acervo del museo con una perspectiva de género. No he entendido este último como una construcción binaria, es decir, bajo la óptica del binomio femenino masculino, sino como un reconocimiento de la diversidad. El diálogo de las obras de la colección, con las provenientes de otras instituciones y la de les artistas invitades, recoge la demanda para revisar los relatos construidos desde la historia del arte, en los que han operado exclusiones y silencios, a veces de manera deliberada, a veces por las limitaciones impuestas desde la moral de una época. Esta exposición coloca en primer plano la potencia creadora de los cuerpos que, en su desafío a la norma, abren caminos hacia una sociedad más libre y plural. La investigación ha implicado una crítica sostenida a la propia labor y al camino que se debe recorrer para generar la conversación que como sociedad se requiere. Tras el surgimiento del daguerrotipo a mediados del siglo XIX y su perfeccionamiento como técnica fotográfica en los años posteriores, el retrato se popularizó y convirtió en un elemento de estatus tanto para los sectores de alto nivel adquisitivo como para la incipiente clase media y de nuevos profesionistas. Establecía una lectura sobre el rol de los individuos en una determinada comunidad, además de una función de reconocimiento. El retrato otorgaba un aura de respetabilidad. Era una forma de presentarse en sociedad. Como resultado, la fotografía de estudio estaba permeada por una serie de convenciones temáticas y formales que se apianzaban gracias a componentes tales como el fondo y la vestimenta. Así como también, en particular, la posición en relación al cuerpo entre los sujetos retratados. En el caso de las fotos de parejas, es notoria la adopción de los códigos utilizados en las fotografías de matrimonios. De esta manera, se establece un juego sutil con el lenguaje instaurado por el género del retrato para expresar una relación afectiva que no podía ser enunciada de manera abierta en esa época. Dentro de la cultura popular, el baile de los 41 es un referente del carácter clandestino de los encuentros entre parejas del mismo sexo a inicios del siglo XX y de la represión y mofa que se hacía de ello. El suceso ha sido abordado de manera tal que pareciera tratarse de un evento único, lo que descontextualiza el hecho de que fue uno de tantos dentro de una sociedad altamente machista en la que un amplio espectro de las relaciones amorosas e identidades fuera de la heteronorma eran perseguidas y sancionadas. Baste, por ejemplo, el afamado baile del 18 de noviembre de 1901 en la colonia Tabacalera, donde se dieron cita 21 parejas de hombres, la mitad travestides, y que culminó con un allanamiento y la detención y reclusión de 41 de los involucrades en la cárcel de Belén. La noticia se difundió ampliamente a través de la hoja volante ilustrada por José Guadalupe Posada. O la incursión de la policía a una reunión de lesbianas en la colonia Santa María la Rivera, el 4 de diciembre de ese mismo año, la cual careció de la misma atención de la prensa. Otro evento más ocurrió en febrero de 1902, cuando una fiesta que convocó a 12 hombres fue interrumpida. Los medios comunicaron el asunto reutilizando el grabado de Posada, que se convirtió en el ícono de una conducta tachada de inmoral para la época y, por tanto, reprobada y castigada por el gobierno. La revolución y donde también cambia este era el proyecto de nación. Entonces, creo que siempre hay que pensar la experiencia en la homosexualidad, en el incidencia, en relación a estas otras fuerzas. Gracias. 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 ¿Qué tal están disfrutando este contenido que hemos subido para ustedes? Pues, muy interesante. Bueno, pues, antes de continuar con nuestro programa, les quiero invitar a que conozcan a nuestro patrocinador, que es Luna Max, Servicio y Mantenimiento, el cual, bueno, pues, desde este 2023 ha estado con nosotros apoyándolos. Así que muchísimas gracias. Y, por otra parte, invitarles a que este ya, pues, periodo de vacaciones y después hasta agosto, hay muy buenas exposiciones en el Museo de Arte Moderna. Continuamos. ¡Gracias! 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 El cuerpo es territorio de deseo, celebración y resistencia. Todo puede ser enunciado desde éste. Es por ello que tanto arte, acción como performance suelen ser un vehículo idóneo para hacer declaraciones que no tendrían, quizá, la misma contundencia en otros medios artísticos. Miradas transversales del deseo Históricamente, la mirada al cuerpo se ha construido desde modos de ver hegemónicos y heteronormados que borran otras subjetividades. Esta aproximación limitada y unilateral ha sido cuestionada por artistas en cuyas obras la corporalidad se vuelve un campo de resistencia, crítica y libertad. ¡Gracias! 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 Actitud Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...pueden resultar sensibles para ciertos públicos. Por eso también se ha respetado precisamente que el ingreso de menores sea criterio de los padres. ...en esta exposición, donde se explica muy bien todo esto que ha sido una lucha social desde mucho tiempo atrás. Desde los orígenes, los antecedentes, las causas y ahora, por supuesto, en qué deriva toda esta lucha social que continúa. ¿Cambios? Muchos. Importantes, sí. Pero todavía muchísimo más falta el continuar precisamente dando este conocimiento al público para que sepan la importancia de todo esto que acabamos de aprender aquí, en el Museo de Arte Monro. Yo soy Alexander Fredericks, encantado de presentarles contenido de calidad. Y bueno, obviamente invitándolos a que sigan viendo nuestros programas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.